Te quise con todo mi corazón Si ahora no estás a mi lado Solo me queda desear que todo lo mejor Que seas feliz Con identidad propia Rumbo a la consagración total Es la dulce voz angelical Y aquí está Muñequita Mili Juntos a los maravillosos del escenario Esa palpita Mili Una huelquita Mili Esa palpita Mili Así, así, así Solo le pido a Dios Que no te falte nada en la vida Y que seas muy feliz Por donde vayas Porque te quiero mucho Te deseo lo mejor No voy a sufrir Si nos alejamos Si nos alejamos Tenemos que aceptarlo No siempre es como uno quiere la felicidad en esta vida Solo me queda desearte Adiós Adiós amor, adiós Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Por donde vayas Porque te quiero mucho Te deseo lo mejor Aunque ahora tenga yo que perderte Porque te quiero mucho, te deseo lo mejor, aunque ahora tenga yo que perderte Si tienes otro amor, acepto tu decisión, si ya no me quieres, solo queda resignarme No voy a llorar, no voy a sufrir, si tú te vas, adiós y buena suerte No voy a llorar, no voy a sufrir, si tú te vas, adiós y buena suerte Y como bailan la señora Lucio Valeria y el pequeño Yair Arfi Esta es siempre una exclusividad de promoción sin radio Hoy el buencito Don Cori, en Sofato de Afil ¡Vamos! ¡José Luis Gonzá! ¡Señora Guadena! ¡Se dice Darío Turco! ¡Y toda la familia! ¡Felicceña! ¡Señora Irma Pérez! ¡Así se usa en Bolivia! ¡Argentina! ¡Chile! ¡Y todo el Perú! ¡Con cariño! ¡Y todo el Perú! ¡Y todo el Perú! ¡Dóctor! ¡Ajá!